Alejandro Estevez y José Ramón Fernández Morgade hicieron oficial la renuncia a sus cargos en Club Deportivo Urense un día después de anunciarlo en boca del vicepresidente. El motivo ya conocido, respetarán la decisión del socio y acatarán la crítica popular. Nosotros desde el día que llegamos es una máxima que tuvimos clara que si en algún momento se pedía nuestra dimisión por parte del público pues nosotros así la haríamos firme. Se marchan el presidente y el vicepresidente y lo harán en la Asamblea de Accionistas del próximo mes de junio. Hasta entonces seguirán en sus cargos si no aparece relevo. Que nadie hable de abandono de poder, nosotros no nos vamos a marchar y dejar este barco abandonado. Vamos a seguir trabajando lo mucho o lo poco o lo bien o lo malo que hasta ahora lo hemos venido haciendo. Los últimos directivos que se mantienen en el proyecto iniciado hace dos veranos se marcharon insistiendo en su pasión por el club. Hemos estado aquí o estamos 22 meses en los cuales hemos cometido errores, seguramente hemos cometido aciertos pero en los que lo único que nos ha movido y lo único que nos ha motivado es trabajar por y para el club deportivo urense. Respondieron con dureza a quien los ha criticado en las últimas semanas. Los directivos agradecieron el apoyo a patrocinadores e instituciones y respondieron a la plantilla y a los empleados. Defendieron su gestión económica. Cuando nosotros llegamos hoy la deuda con Hacienda es 145.000 euros menos, la deuda con Facienda es 8.000 euros menos y la deuda con Seguridad Social es 16.000 euros menos. Y también la gestión social. Cuando llegamos la situación más clara es que había 800 socios y hemos llegado a los 3.000. Bueno, puede que para alguien tampoco esto sea gestión. Esto es una casualidad. El que hayamos llegado a 3.000 socios, pues es una casualidad. Es que hemos abierto la puerta y las taquillas y hemos rebajado tanto los precios, hemos regalado tantos carnés que se ha llegado a esta cifra. Pero sigue habiendo personas que pongan en cuestión no solo nuestra gestión, sino nuestra humildad, nuestra honradez, nuestra honorabilidad. Fue el paso al frente de un consejo de administración reducido ya a la mínima expresión, convencido de su trabajo y que deja las puertas abiertas de par en par a quien quiera y pueda tomar el relevo en un club maniatado por las deudas y zarandeado esta temporada por los impagos. Lo que ocurra de ahora en adelante es más incógnita que nunca.